el día de hoy en la casa de los famosos durante la pre gana se ha anunciado algo bastante importante el día de hoy y es que si el teléfono de la casa va a sonar por primera vez para un habitante y en este caso va a ser algo familiar y bueno ya nos estamos dando la idea de qué se trata lo que es esta prueba para obtener la salvación si te das cuenta directamente de fondo vemos las fichas de dominó básicamente tienen que ocupar sus fichas para armar todo el camino correspondiente a la línea si definitivamente van a pasar dos equipos de tres y de ahí evidentemente se va a sacar a uno de cada rueda y posteriormente enfrentarlos para esos intentar quitarle la salvación a Agustín lo más interesante es que no solamente tendrán que ganar una sino será dos veces para poder sin enfrentar Agustín así que de esto vendrá siendo la prueba para ganar la oportunidad de obtener esa salvación y bueno pues veremos a quién le llaman directamente algo muy interesante de la casa si Brigitte se dio cuenta de esto Brigitte vio que había una alarma directamente de fondo y que eso nunca había sonado y la jefa incluso les mencionó que estaban haciendo pruebas pues vaya la alarma era dicho teléfono y la luz del led donde va a sonar bueno vamos a ver qué tal se pone esta gala pero ya nos damos cuenta que complicada si va a estar para comenzar de una te adelanto que Brigitte no no creo que la gane porque las fichas son muy grandes y créanme la manipulación si va a ser pesada tendría un poquito más de agilidad Arad, Gala y Cian ya que quizás también Karime entorpezca en esta prueba y Mayito siempre se enreda así que si la salvación va a quedar entre Cian, Arad o Gala pero todo puede pasar incluso a Brigitte puede sorprender de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!